En Colombia solo el 17% de las empresas han hecho intentos o ya entraron en la economía digital de acuerdo con cifras de Acceso Colombia. Para la firma, esta transformación no depende específicamente de la tecnología, sino del cambio de la cultura de cada empresa. Estar actualizado en cada detalle en economía digital es relevante para toda empresa, sin embargo, para dar el paso hay que tener en cuenta cuatro puntos clave. Transparencia y credibilidad en los mensajes. Tienen más acceso a cantidad de información, entonces es más fácil que descubran cuando una compañía está mintiendo, cuando una compañía no está diciendo la verdad. Reputación corporativa. Por un lado yo tengo que generar esa confianza siendo transparente en la información, pero también escuchar lo que están diciendo los consumidores a través de estos canales. La economía digital está basada en información. Los datos son el nuevo petróleo y esto es como el nuevo paradigma que se está presentando ante la sociedad, entonces el aprovechamiento de los datos lo que va a garantizar es generarle unas distancias a cualquier otro jugador en la industria. Disrupción digital. Y entender que las herramientas digitales lo que hacen es potenciar comportamientos en las personas y tratar de no limitarse por las barreras de creación de cada industria, sino entender cómo yo aprovecho los nuevos hábitos y los nuevos comportamientos de los consumidores en función de eso. Según la firma, los tiempos han cambiado y es necesario actualizarse, pues la oportunidad llegó para quedarse tanto con las empresas como los que ofrecen servicios, ya que el 92% de las sociedades en Colombia son pequeñas y aún no toman una de las decisiones empresariales más importantes y de no avanzar en la ruta digital, el modelo de negocios podría fracasar.